¡Hola amigos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí sí sí sí, aquí adentro del Castillo de la Escola, ¿me ven? ¿Cómo andan? Bueno, hoy voy a compartir con ustedes este mini video de mi canal para que aprendan un dato importante para todos los que no saben ¿Sabías que Multibot, al igual que Modulock, para formar su cuerpo necesitan 22 piezas? Sí, 22 piezas son las que forman la figura pero le tenemos que sumar a ambas figuras dos piezas más por cada uno de su arma o sea, cada figura en la caja tiene que tener 24 piezas pero lo más importante es que su cuerpo se arma con 22 piezas ¿Quieren la receta para armar un Modulock hoy? Ahí se las paso, ¿tienen para anotar? Necesitamos para preparar un rico Modulock, dos cabezas, cuatro conectores uno de tres patitas, otro de cuatro, una cola con dos y una cola hueca necesitamos agregarle cuatro sabrosos brazos, dos izquierdos, dos derechos un torso bien fresco y necesitamos seis piernas las cuales necesitamos tres y tres el arma se divide en dos partes y por último lo que le da el toque sabroso son cinco conectores de dos patitas cada uno todo eso forma el sabor de Modulock Multibot hoy no va a ser el protagonista del video así ven el próximo video en mi canal pero vamos a hablar rápidamente de Modulock Modulock es una figura de la colección Masters of the Universe de las mejores que pueda haber ¿Por qué? Sencillo cuando éramos pequeños una figura con 22 piezas para armar desarmar y armar de la forma que vos querías era impresionante creo que cualquier chico pasaría horas jugando con este juguete inclusive hoy en día por más que esté la tecnología presente esta figura aparte de ser una figura de acción también es una figura para lo que es la imaginación de cada niño por eso a esta figura le doy un 10 nos despedimos y espero que veas mi próximo video y te suscribas y dale me gusta chau amigos nos vemos